Que onda morros yo soy NekoD y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Don't Start Together Agarra la sal y ponte el mandil porque cocinando con Warly ya está aquí Y en esta ocasión tenemos un capítulo especial debido a la actualización que se implementaron en Trouble Waters o Aguas Turbulentas Pues con dicha actualización llegó un nuevo recetario al mundo de Don't Start Together Y bueno antes de empezar de lleno a cocinar hablemos del ingrediente principal en todas las recetas que conoceremos el cual es la carne vegetal Y aunque es un sustituto aceptable de la carne habrá platillos los cuales no podrás elaborar con esta imitación de carne Comenzando con sus propiedades alimenticias en su forma cruda brindará 12.5 puntos de hambre a un costo de 10 puntos de cordura perdidos Esto sin afectar a nuestros puntos de salud Y en este estado tardará 6 días en pudrirse completamente Si es cocinada restaurará 18.75 puntos de hambre y un punto de salud sin afectar o beneficiar a nuestros puntos de cordura En este estado tardará 10 días en pudrirse completamente si no es refrigerada En ambas formas si es cocinada aportará una unidad de carne y una unidad de comida de monstruo en los platillos que cocines en la olla de barro Ahora su manera de obtención La manera más común y eficiente es conseguirla mediante los bulbos de carne Comúnmente conocidos como plantas de ojos o lureplant Esta vegetación aparece periódicamente durante la primavera Y ahora veremos un método para poder obtener la carne sin ningún peligro extra Podrás plantar los bulbos que has retirado previamente del suelo en el bioma del desierto o suelo del desierto Este tipo de suelo te permite plantarlas y no aparecerán a su alrededor ojos y producirá carne periódicamente También podrás plantarla en algún otro tipo de suelo que te lo permita Y después sustituir dicho suelo por alguno el cual no permita la aparición de ojos sobre él Esta vegetación se genera automáticamente en los mundos cada primavera Como ya fue mencionado anteriormente Conforme pase el tiempo podrás obtener más bulbos y por consecuente más carne vegetal para tus recetas También podrás obtener la carne vegetal de mobs como los geckos de pasto, salamandras, rataorias y los peces estacionales de otoño y primavera que podrás pescar en el océano Ahora que ya conocemos el ingrediente principal podemos pasar a las recetas Comencemos con el pastel de carne Su receta general se elabora con dos carnes vegetal y dos rellenos La mejor manera de elaborarla es usando dos carnes vegetales y dos ramitas Tardará 40 segundos en cocinarse en una olla de barro y al ser consumida restaurará 37.5 puntos de hambre 8 puntos de salud y 5 puntos de cordura No es una receta particularmente buena para restaurar alguna estadística Pero tiene la ventaja de que tarda 20 días en pudrirse por completo Así que es una excelente opción para elaborar si vas a salir un par de días de tu base por recursos o de cacería Incluso si vas a ir a explorar las cuevas Continuemos con un platillo cuya traducción literal sería vegetales carnosos Pero a mi me gusta llamarla ensalada de carne Su receta general se elabora con una carne vegetal y tres complementos que sean vegetales La mejor manera de elaborarla es usando una carne vegetal y tres zanahorias Su tiempo de cocción será de 40 segundos y cuando esté completamente terminada de la terminación y sea ingerida Restaurará la mínima e insignificante cantidad de 75 puntos de hambre 40 puntos de salud y 5 poderosísimos puntos de cordura Esta será la mejor receta para restaurar hambre y salud elaborada con carne vegetal Tiene la desventaja de que se pudre completamente en 6 días si no es refrigerada o empaquetada Razón por la cual lo más recomendable sería consumirla al momento de prepararla Para así aprovechar al máximo sus beneficios de frescura como todos los martes en... Ah no, espera Olviden eso, bórrenlo, bye Para continuar tenemos un platillo ideal para los antojos La hamburguesa vegetariana Su receta general se elabora con una carne vegetal, una cebolla, un vegetal y un relleno La mejor manera de elaborarla será usando una carne vegetal, una cebolla, una zanahoria y una ramita Su tiempo de preparación será de 40 segundos y al estar terminada podrás consumirla para restaurar 37.5 puntos de hambre 30 puntos de salud y 33 puntos de cordura Esta receta es la más balanceada de todas las recetas de carne vegetal Pues aunque no es particularmente buena restaurando algún tipo de estadística Te da 30 o más puntos en cada una de ellas Que no es para nada poco Debido a que se pudre completamente en 6 días Lo más recomendable es consumirla en el momento o empaquetarla para usarla cuando sea necesario Y para el postre tenemos una gelatina de ensalada Así es, escucharon bien, una gelatina de ensalada Eso sí que es otra onda brother Su receta general se elabora con dos de carne vegetal y dos endulzantes La mejor manera de elaborarla es usando dos de carne y dos de miel Su tiempo de preparación será de 40 segundos Al estar lista y comerla restaurará 37.5 puntos de hambre 0 puntos de salud y la mínima cantidad de 50 puntos de cordura Tal y como lo vieron, esta receta es la mejor para recuperar cordura Así que es altamente recomendable elaborarla cuando necesites recuperar la cordura Porque si la elaboras cuando necesitas recuperar salud, pues no te va a servir Pues no Y aunque solamente dura 6 días antes de convertirse en putrefacción Es realmente útil si se consume al instante Y bueno, con esto terminamos el menú de 4 tiempos de carne vegetal Como dato extra y recomendación, aunque estas recetas Todas y cada una de ellas tienen nombre de ensalada o vegetales Todas son consideradas como platillos de carne Así que podrán ser ingeridos por Whitfrit y serán repudiados y rechazados por Wurt Con estas recetas efectivamente podrás vivir de ensaladas y vegetales Al menos de que uses a Wurt Porque pues bueno, ya saben Y aunque un poco corto este capítulo tendrá su continuación En una locación especial en las costas tropicales de este magnífico mundo Con esto terminamos de hablar de las nuevas recetas que hay disponibles Debido a la actualización de aguas turbulentas Si les gustó el video, recomiéndeme con sus amigos Y si no fue así, recomiéndeme con tus enemigos Y así no sufres solo Muchas gracias a todos por ver Como siempre, nos vemos en el siguiente video Y recuerden No mueran de hambre Bye Bye Bye